¡Suscríbete! Música El famós COVID-19, así que el primer que volen fer es donar-li les gràcies als nostres mestres per fer possible que aquesta escola tenga un fin de curs, encara que siga a través de tecnologías. El tema que la clase es ese ha de ser, aquest any, ha sigut les series de seleccions i això donen l'entrada a aquest festival amb un bai molt divertit. ¡Gracias! 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 aplaudime para los chicos de 4 años. ¡Gracias! 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 Su cuerpo absorbe y sin estallar. ¡Bob, esponja! El mejor amigo que podrías desear. ¡Bob, esponja! Y como al pez les va a sin flotar, ¡Bob, esponja! ¡Talos! ¡Bob, esponja! ¡Bob, esponja! ¡Bob, esponja! ¡Él es Bob, esponja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vive en una piña debajo del mar. ¡Bob, esponja! Su cuerpo absorbe y sin estallar. ¡Bob Esponja! El mejor amigo que podrías desear ¡Bob Esponja! Y como al pez no es fácil flotar ¡Bob Esponja! ¡Todos! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Él es Bob Esponja! ¡Bob Esponja! Hola, somos el dúo de los mosques en K Alicia y Brenda Ahora toca bailar a la clase de primer Van a bailar una serie ambientada a China No, a Japón Vale, vale El personaje principal es un gato cósmico Y tiene una butaca que puede sacar cualquier invento Creo que ya lo saben ¡Doraemon! ¡Doraemon! El gato cósmico Ojalá mis sueños se hicieran realidad Se hicieran realidad Porque tengo un montón Doraemon Doraemon puede hacer que se cumplan todos Con su bolsillo mágico mis sueños se harán realidad Quisiera poder volar por el cielo azul Esto es el borrocóptero Doraemon ¡Ja, ja, ja! ¡Tú siempre ganas! ¡Doraemon! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú siempre ganas! ¡Doraemon! Si miras hacia arriba, el cielo te sonreirá Tu corazón y el mío también se alegrarán Si miras hacia arriba, verás el cielo azul La, 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 tan lindo como tú Nuestro planeta es hermoso de verdad Y todos juntos lo tenemos que cuidar Todos unidos hay que lograr un futuro mejor Siempre luchando sin descansar, juntos tú y yo Nuestro planeta es hermoso de verdad Y todos juntos lo tenemos que cuidar Todos unidos hay que lograr un futuro mejor Siempre luchando sin descansar, juntos tú y yo Al cerrar los ojos veo dibujado en mi imaginación Un mapa del mundo en el que mis sueños se hacen realidad Corrocoptero Corrocoptero Lo intentaré recordar Shalalalala En mi corazón Mis sueños siempre brillarán sin fin Doraemon Doraemon Con su bolsillo mágico De la clase de 6º Ahora vamos a presentar A segunda primaria Que va a representar Una serie de Que se llama Stunderman Que se llama Stunderman Aquella serie Va de una familia Que son super heroines Pero no se lo den conté Os deixo a la clase de 2º Un forte aplaudiment Que se llama Stunderman Just your average family Tryna be normal And stay out of trouble Living a double life Three-ish years have come and vanished Thundermans revealed and vanished Trying to be normal Did their best Even when Dark Mayhem found out your address Max had to choose a side And set aside his pride But now they cannot hide Who they truly are It's not a joke you see A real calamity Superhero family Sent to the Arctic A mocha so heartless Living a finished life Oh wow look a coincidence Villains came back with a vengeance The family returned to save the day But their powers still had to be Taken away At least that's what they claimed to do Their neighbors had no clue One was slipping in or through Back to the South Pole They used their last dreamy They're like this on repeat Watch your favorite family Tryna be normal And stay out of trouble Living a double life Again! In your case Thank you so much Thank you so much Thank you and we call住 幾ountain Which you can use Well Thank you so much By telling personal fён Thank you so much Thank you so much inclusion I agree Hola Ángel, espero que estés a gusto en el colegio de Irán. Te echaré mucho de menos. Muchos besos. Hola Ángel, te echaré de menos. Espero que te lo pases bien. Un beset. Hola Ángel, bueno, solo os quería decirte que espero que vaya muy bien en el nuevo colegio. Ya sabes que aquí tienes tu familia, siempre que quieras venir te esperaremos en los brazos oberts, tanto a ti como a la tu familia. Os trobareis muy a faltar porque ya son muchos años de relación. Ya no solo es como mestra, sino también como madre, porque he tenido asanada a la clase de lluna. Y de todo cor espero que os vaya todo muy bien en esta nueva etapa. Deseig. Ángel, que te echaré muy a faltar. Una fuerte abraza. Vas a atonarte a faltar. Aguarde. Bórete pronto para el cole a solín. Te estime muy. Un beset. Ángel, te deseo mucha suerte que vengas a visitarnos y que te consiguieras más amigas. Adiós. Bueno Ángel, pues nada, decirte que te echaremos muchísimo, muchísimo de menos y que seas muy feliz en tu nueva casa y en tu nuevo cole. Pásatelo súper bien. Pero, tú ya sabes que yo también soy delda. Así que, nos veremos por el pueblo. Muchos besos. Bye bye. Ángel, esperé que te vayas a ver en el nuevo cole. Te tiraré a faltar y ahora no te invito a ningún de la clase que pueda jugar contra ella pronto. Besetes. Hola Ángel, te voy a echar de menos. Espero que te lo pases bien en el nuevo cole. Adiós. Hola Ángel, cariño. Volía desejarte el mejor al nuevo cole que comenzarás el propio curso. Me hubiera agradado acomiadarme de tú con una fuerte abraçada, pero bueno, lo haré más a la próxima. Pero eso sí, espero verte pronto. Vendrás al cole, ¿no? A donarnos una abraçada cuando se pueda. Y res, desejarte el mejor a tú y a la tuya familia, que ha sido un placer estar con vosotros. Vos estiven more. Besets. Ciao. Hola Ángel, yo espero que te lo pases muy bien en tu nuevo cole. Un abraçaco gigante. Hola Ángel, aguarde que sigues feliz en esta nueva etapa. Un besete, te tiraré mal de menos. Hola querido Ángel y en general a nuestra querida familia Santana Artuño. Ya han sido muchos años con nosotros, primero con Artenara y ahora también con Ángel, que habéis estado ahí con nosotros. Y nada, entonces simplemente quiero desearos que ya donde vayáis, me han dicho que vais a Elda, que quiero que seáis muy felices, los cuatro, y que la vida os trate como os merecéis. Y nada, a ti Ángel en particular, decirte que no tengas ningún miedo, que seguro que te van a coger muy bien en el cole nuevo donde vayas, que como siempre vos tardarás unas semanas en habituarte a estar allí, pero que seguro que tus amigos nuevos y tus amigas nuevas y tus profesores te harán todo muy fácil. Así que nada, ya sabéis que dónde estamos, ahí en el Azarín, en ese rinconcito de Monobar, estamos para lo que os va a falta. Cuidaros mucho, besos muy grandes a todos, un saludo y mucha suerte. ¡Feliz verano! Hola Ángel, me da una muerta pena de que te vayas al tricolet, te echaré mal de menos. Ángel, espere que tú pases el rey en el nuevo cole y que falleamos a mi ex. Y no te animo en vida, pero casi como el buen compañero, que tu pases vuelve, te tiraré un mogollón de menos. Hola Ángel, ¿qué tal? Me imagino que estarás súper nervioso y súper emocionado pensando en cómo será tu colegio el próximo curso. Bueno, pues yo estoy segura que va a ser un colegio fantástico y que te lo vas a pasar súper bien. Vas que te voy a echar mogollón de menos, que me ha encantado ser tu maestra de castellano, que me encanta verte por el colegio y bueno, pues espero que vengas alguna vez a vernos. Que recibe un súper abrazote de mi parte y que seas muy feliz en tu nuevo colegio. Ángel, te voy a notar mucho a faltar. Espero que hagas muchos amigos, espero verte pronto. Cuando volvamos a vernos jugaré un montón contigo. Hola Ángel, te voy a ir a un colegio nuevo con otros amigos. Y que nada, que es una pena que te vaya, que vas a tener amigos nuevos, que tu lado está bien, que no te van a conocer a otras personas. Y que nada, que has sido un amigo súper bueno para mí. Y que nada, para que tengas algún recuerdo mío, te quiero ser un poquito. Y que nada, que va a ser un cambio un poco brusco a otra escuela y nueva y que nada, que lo de lo más es genial y que eso, que ha sido un amigo genial para mí. Y que nada, yo... Ángel, espero que encuentres muchos amigos en tu cole. Te echaremos de menos. Hola Ángel, te voy a echar mucho de menos cuando te vayas al otro cole. Espero que te vaya muy bien el próximo cole. Adiós. Hola Ángel, has sido muy bien el compañero de clase, pero al cole que vayas, que tengas mucha suerte. Te he hecho un dibujo, espero que te guste. Ángel, eres un buen amigo. Te extraño mucho y quiero que vayas todo muy bien. Quiero que vengas a visitarnos. Muchas gracias, adiós. Bé, suposo que es el meu turn y yo, por supuesto, también voy a acomiadarme de tu, Ángel. Recuerdo perfectamente cuando vas a llegar a la escuela, que eres, bueno, de chico, te eres para menjar-te y ahora también, ¿eh? Pero te recuerdo perfectamente que enseguida te vas a hacer un joc, un joc desde la escuela, porque tienes esa forma tan natural y tan valenta de afrontar las cosas. Igual que te vas a hacer un joc rápidamente desde el nuestro grupo, de la nuestra clase. Y ese joc que tienes y que siempre tendrás ahí, pues ahora queda un poco como un forat. Un forat que no pensem tapar, que miraremos de tanto en tanto para recordarte. Y que siempre, siempre, cuando vengues a visitarnos o cuando veamos una foto en la que aparegues o siempre que surgisques en una conversa, siempre estarás ahí, siempre tendrás ese joc. Siempre serás Ángel de la nuestra clase. Dóna igual donde estigues y el tiempo que n'hi hagi a pasar, siempre serás Ángel de la nuestra clase. Y, bé, yo només volía dirte que siempre tendrás las portas de la escuela oberta, tú y la tuya familia, siempre las tendréis obertas, que espere por ti así. Y, abans de acomiadarme del todo, donarte las gracias por tanto como me has dado, sin darte cuenta tú. Por cada anécdota graciosa que m'has contada en ese sentido de humor que tens tan fantástic, por cada construcción maravillosa que feies en el descans i comparties amb mi ilusionado, por cada sonriure que m'has dedicado, muchas gracias. Y desejar-te muchísima sort en esta nueva etapa que comences y, sobre todo, que sigues muy, muy, muy feliz. No nos obligues mai del todo porque nosotros no pensemos olvidarte. Una besadeta muy fuerte al nuevo Rubén. Ahora es el torno de la clase de tercer que va a fer una serie que es diu H2O, que va de unas chicas que son sirenes. Un fort aplaudiment. ¡Suscríbete! 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 la clase de Cuar, que fará la serie de El Príncipe de Belet, que es de comedia. ¡Que pase la clase de Cuar! El Príncipe de Belet Ahora escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Belet. Al oeste en Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin casarme demasiado porque por las noches me sacaba el graduado cierto día. Jugando al básquet con amigos unos tipos del barrio me metieron en un lío y mi madre me decía una y otra vez ¡Con tu tío y tu tía irás a Belet! Después de rogarla incluso la besé se dio media vuelta y me trató como un bebé. Me dio la maleta y el billete de avión y entonces me di cuenta de la grave situación. ¡Por Dios! No está nada mal. Zumo de naranja en una copa de champán. Si estas son las pibas de Belet. ¡Yem! Esto sí que es demasiado. Llamé a un taxi cuando se acercó. Su molonga matrícula me fascinó. Quería conocer a la clase de parientes que me espera en Bel Air con aire sonriente. A las siete llegué a aquella casa y salí de aquel taxi que olía a cuadra. Estaba en Bel Air y la cosa cambiaba. Mi trono me esperaba. El príncipe llegaba. Ya lo ve la clase de Sinke. Que fará la serie de Hawái 5.0. Que es tracta de policías e investigación. Que pase la clase de Sinke. ¡Aplausos! 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 La clase de 16.0. Hemos preparado un baile de la Casa de Paper, una serie española de Netflix, conocida por todo el mundo, y se ha doblegado en un montón de países. Trata de dos atracamientos, el primer al Banco de Moneda y Timbre y el segundo al Banco de España. Y hay una policía que se enamora del cap de la banda, i ella també es uneix a l'atracament i participa amb el professor. El primer atrac que aconseguisse escapar amb molts diners i fugisse cadascú al país que porta el seu nom. Tornen a trobar-se perquè la policía agafa algun dels lladres i el torturen. Els altres es reunixen per ajudar-lo i creuen el segon atrac. Durant el segon atrac moren tres desaltracadors, i és molt emocionant. I com no? Així tenim a tots els alumnes vestits en la granota roxa i en la mascareta de Dalí, que identifica esta sèrie. Un fort aplaudiment. Així tenim a tots els alumnes. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Un partillano portà mi via, oh bella ciao, bella ciao, 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 ciao. Un partillano portà mi via, que mi sento di morir. Un partillano portà mi via, oh bella ciao, bella ciao, 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 ciao. Un partillano portà mi via, oh bella ciao, bella ciao, 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 ciao. Un partillano portà mi via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. Un partillano portà mi via, oh bella ciao, 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 ciao. Un partillano portà mi via, oh bella ciao. Mira com la nit avui s'encén i el crit de la nostra gent, una sola veu que esclata. Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després, balles perdent la mirada. Amunt! Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no t'aturis quan no et rendeixis quan no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem junts i junts serem més forts, avui lluny és més a prop. Mira com el temps ens ha fet grans. A poc a poc hi ha anat tirant, res ha estat com esperàvem. Mira tot ens ha volgut canviar, però entre somnis hem trobat el millor de cada casa. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no et rendeixis quan no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem junts i junts canviem un món, que junts ens queda prou. Caminem junts i junts serem més forts. Avui lluny és més a prop. Hem viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants són els que van passant al teu costat. Hem viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants són els que van passant. Hem viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants són els que van passant. Caminem junts i junts serem més forts. Avui lluny és més a prop. Aplau. 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 Y así acaba el nuestro Festival de la Zorin. Esperemos que os haya gustado tanto como a nosotros. Ahora es el momento de agradecimientos. En primer lugar, agradecemos a los maestros por su trabajo, por su dedicación y sus ideas. Después, como no, a nuestras familias, que siempre están al nuestro lado, dando suporte a todo lo que hacemos. Y como no, a nuestras chicas y chiquetes, que son el nuestro motor y el nuestro cor. Y son el que nos inspira. Res más. Muchas gracias de todo el cor y nos vemos en septiembre. ¡Gracias! 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 Es un colegio magnífico con sus profesores y un compañerismo. Es como la segunda casa, nos ayuda mucho tiempo y queremos darles las gracias. En este cole aprendemos, bailamos, jugamos, jugamos e investigamos. Celebramos carnavales, hacemos los festivales y por Navidad teatro. ¡Gracias! Estando en el cole, 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 Azolín. Te sientes alegre, alegre, contento y disfruto mucho por estar allí. ¡Qué maravilloso estudiar a ti! Estando en el cole, en el cole, en el cole, me siento feliz Hoy ha llegado el momento de la despedida de mi gran colegio Las monitorarias, el conseje, las clases y los pasillos, los maestros y maestros Y todas esas personas que me han enseñado todos estos años Les deseo un gran abrazo conmigo, estarán siempre, les dedico un gran abrazo Estando en el cole, 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 te sientes alegre, alegre, contento y disfrutas mucho estando allí Hoy de mi colegio me voy a despedir Pero un trocito de mi corazón yo me lo dejo allí Estando en el cole, en el cole, en el cole, en el cole, a color de azul Te sientes alegre, alegre, contento y disfrutas mucho por estar allí Hoy es el día de mi colegio, me voy a despedir Pero un trocito de mi corazón Pero un trocito de mi corazón Pero un trocito de mi corazón Yo me dejo aquí No quiero irme ahora de este colegio Por todos los amigos que he hecho Desde que entré en infantil hasta sexto No quiero separarme de mis compañeros Ni de todos los recuerdos que tengo Como el de Benahebel siendo aventurero No quiero despedirme de estos años En que nunca me soltaste y leí la mano Voy a robarle todo el tiempo que pueda El reloj y así poder tener más minutos De compañerismo e ilusión Voy a recordarte con una gran intensa emoción Con un lugar donde he estado segura Y he aprendido mejor Me llevo un montón de ratos estupendos De disfraces y de tiempos viviendo Leyendo, riendo y contando sueños Me dejo montoncitos de mis sentimientos De palabras que he ido compartiendo De experiencias que he estado viviendo Y no, no puedo olvidarme del teatro Que hice con vosotros de la mano Voy a cantarle a este cole que es el cole mejor Este gran abrazo A las personas que mis papeles son Y también voy Voy a gritarle Que mi grito llegue hasta el sol Que al colegio Azorín yo lo llego Para siempre mi corazón Para siempre mi corazón Hoy será un día muy especial Porque me voy del cole Lo que me llevo de la Azorín Son muchas emociones Me alegro mucho cuando salimos Para hacer excursiones Y me da pena porque no veré Más a mis profesores ¿Qué pasará? ¿Qué misterio traerá esto del instituto? Cuando salgamos al patio a jublar Y nos saldremos juntos ¿Qué pasará? No sabremos si habrá Festival fin de curso Si celebraremos el carnaval Y esta flor de pitufos Y cuando re menos da castellano Y nos enseña palabras Reír, jugar y después estudiar Antes de ir a casa Y mi mochila Está llena de las minuetas Ahora queda vacía Pero está llena De mil sentimientos Y experiencias bonitas ¿Qué pasará? ¿Qué misterio traerá? Desde el instituto Cuando salgamos al patio a jublar Y ya no estemos juntos ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? No sabré Y ya no estará aquí Y quiero decir A todo el colegio a Jorín Que en un cantito Rías sin parar Por el corralito Y con tus estilos más Y lo que más Más me gustaba Era tu lugar Al mundo en la hija Y Holanda y Alicia La otra al mundo en la hija Y el director Nos han enseñado Estudiar es divertido Y que en un instituto Se aprende mejor Después en primaria Leer, escribir El gimnasio Quedarnos a dormir Y todo eso Para comprender Al vivir A las otras clases De no nos echaré Ir a la piscina La patríname Y los talleres Que ahora ya no haré En el colegio Que no nos ha dado Todo lo que somos hoy Francisco y Irene Eva y Mari Carmen La patamar y Carmen Y José mejor No nos olvidemos De las monólogos No nos ha dado Todo lo que somos hoy Que no nos ha dado A la patamar y a mí Hoy les dedicamos Un super abrazo y esta canción Por el pan de nosotros, el buen hombre o malo Se les dejaremos en nuestro corazón A Sonia y a Javi les damos las gracias Por todo su esfuerzo y su comprensión Y por transmitirnos todo lo que han hecho Para el respeto y mucha ilusión A Sonia y a Javi hoy les dedicamos Un super abrazo y esta canción Sabemos lo bueno y lo malo Que les llevaremos en nuestro corazón En fin del curso estamos Desde el colegio nos vamos A una etapa superior El primer día que entramos Con tan solo tres años Hacía falta valor Mucho valor En el colegio nos hemos divertido Igual lo he aprendido Bajo el mismo suelo Hemos bailado Nos hemos difratado Hemos investigado Para prenderme Desde hace nueve años Todos juntos estamos Y ahora nos toca cambiar Con los padrinos y niños Mucho hemos aprendido A leer de una forma guay De una forma guay En nuestras clases nos hemos divertido Jugado, aprendido En el colegio Hemos bailado Nos hemos disfrutado Y juntos caminamos Un futuro feliz Un futuro feliz Quiero que te unas a mí Y aplaudir, aplaudir Al cole azul Quiero que, quiero que te unas a mí Y aplaudir, aplaudir Al cole azul Los festivales También los carnavales Los menos saludables Con nosotros seguirán A compañeras, maestras y maestros Y a todos los momentos Nos vamos a olvidar Nos vemos en los años LOS V��aming UNA NO VAMI USUGE JOS non La VAMI VAMI NOS VAMI VAMI NI ENSU seeking VAMI 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 LOS VAMI VAMI Mi VAMI Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.